La 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 Es la Jota el cantar de mi tierra, yo la canto con gran ilusión, pues me trae recuerdos felices, alegría para el corazón. La 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 Dejé mi tierra querida, aunque en mis jóvenes años, Dejé mi tierra querida, la llevo dentro del alma, el que quiere nunca olvidar. El que quiere nunca olvidar, aunque en mis jóvenes años. La 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 Escuchando el cantar de la Jota, a mi tierra jamás olvidé, y aunque lejos me lleven la vida, a besarla quisiera volver. La 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 Ribera La Ribera canta llegar En su sacón En sus acordes ofrecen La 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 Jotas y sorsicos Es la Jota el cantar de mi tierra Yo la canto con gran ilusión Pues me trae recuerdos felices Y alegría para el corazón Es la Jota el cantar de mi tierra Yo la canto con gran ilusión Pues me trae recuerdos felices Alegría para el corazón